¡Hola familia! ¡Bienvenidos al canal del Guzzi! Ya sé lo que están pensando ahorita. Guzzi, ¿por qué cada rato te cambias de cosita? Pues fíjense que ahorita estoy en la casa de mi sobrino, muy feliz, porque vamos a hacer unos cake pops en forma de balón de fútbol para mi sobrinito y todo su equipo. Y bueno, como vamos a ir al parque, a mí me da mucha picazón en los ojos, también en la nariz, son mis alergias. Guzzi, ¿qué tomas? Para aliviar mis síntomas de alergia, voy a tomar Zyrtec Dissolve Tabs y me va a aliviar mucho. Y para hacer esta receta de cake pops, solo tenemos que usar pound cake. Necesitamos un poquito de azúcar, cream cheese, queso crema. Y también vamos a utilizar fresas. Son unas fresas chiquititas. Y para decorar estos baloncitos, vamos a cortar aquí nuestros pedacitos de fondue. Son unos pentagons bien bonitos. Si no pueden encontrar fondue, aquí abajo en la descripción les voy a dejar una receta facilísima que tú puedes preparar en tu casa. Y por supuesto necesitamos unos utensilios. Así se les dice, así se les dice a estas cosas para cortar nuestros pentagonos. Sencillo, ¿verdad? Vamos a empezar. Agarramos nuestro bowl. Agarramos nuestro pound cake y se lo echamos así. Y para esta operación necesitamos unos guantes. Guantes, por favor. Ahora le vamos a hacer el squishity, squishity. Así. Bien fácil. Lo vamos a hacer así, bien, bien finito. Y claro, le vamos a poner queso crema. Uno. Un paquete nada más. Oh, yeah. Yeah. Ah, y azúcar. Un cuarto de taza de azúcar. ¡Woo! ¡Woo! Así nomás, así de así. Le vamos a mezclar así muy bien hasta que tengamos una masa muy, pero muy bonita. Y ya que tengamos nuestra masita así, miren nada más. Bien bonita. ¡Pórtate bien! Le vamos a hacer así. Y con una cuchara, vamos a agarrar como una cuchara sopera. Vamos a agarrarlo así. Y vamos a hacer como una tortita. Así nada más. Bonita la tortita. Ahora vamos a agarrar nuestra fresita. hermosa, bonita, chula, preciosa. Betty, you mom. Así. Y lo vamos a poner aquí. Le damos el roli roli. Y listo. Vean. No parece que tiene nada aquí adentro. Pero cuando los niños le muerdan y digan, ¡Wow! Tiene una fresa bonita. Se van a poner muy felices. Y así vamos a hacer muchas hasta que estén listas. Nuestra última bolita aquí. Y vamos a meter esto por unos 15 minutos a 20 minutos en el congelador. Pero a mí me gustaría tener más manos para poder nomás tirarla ya en el congelador. ¡Ah! Muy bien. Congelador, por favor, unos 15 a 20 minutos. Ok, vamos a derretir nuestro chocolate. Aquí tenemos un chocolate blanco. Porque los balones son blancos. Come on. Come on. Tú lo puedes derretir en el microondas. Le puedes poner un minuto a baño maría. Lo que tú quieras. Pero yo lo voy a hacer con las fuerzas del dragón. Usando un chile jalapeño. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya ven? ¡Derretidísimo! Ya nada más. Ya que tenemos aquí esto, ahora vamos a sacar nuestros cake pops del congelador. Recuerden que ya pasaron unos 15 a 20 minutos y... ¡Ah! ¡Qué rápido pasan las cosas! ¡Ay, va! Yo quiero una de esas. ¡Híjole! Ok, vamos a agarrar nuestro cake ball. Y está muy fría. Muy fría. Y muy deliciosa. Vamos a agarrar nuestro palito de paleta y lo vamos a meter en el chocolate derretido. Así. ¡Uh, hua! Lo vamos a sacar y se lo vamos a meter aquí. Así de sencillo. Aquí. Y lo frío de este cake pop va a hacer que este chocolate se endurezca rápido y ya los vamos a poder meter todos completamente en nuestro chocolate. Así que vamos a hacer todas ahorita. Ok, ya tenemos nuestras paletitas congeladas. Como pueden ver, están un poquito blanquitas porque el hielo... Así las queremos, congeladísimas. Las vamos a meter aquí en el chocolate y los vamos a poner en un foam. Pero primero necesito un foam. ¡Foam, por favor! Ah, mira, y ni tuve que ver. Ahora vamos a agarrar nuestra paleta y la vamos a bañar con nuestro chocolate blanco. La metemos aquí y la bañamos. Ahora, es muy importante. Si ustedes quieren una paleta que esté súper bonita, este es el secreto. La suben aquí, la paran y la hacen así. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Y ya, si fuera tan fácil adelgazar de esta manera. ¡Hija de mí! Ahora lo vamos a poner aquí en nuestro foam. Ustedes pueden encontrar o usar una cartulina o lo que ustedes gusten de plástico y la vamos a poner aquí. Y así la vamos a hacer para todas estas. Ok, ya tenemos nuestra última cake pop. La vamos a poner aquí y se van a dar cuenta que inmediatamente el chocolate se va a endurecer porque están rete frías esas cosas. Ahora vamos a agarrar nuestro fondant. Aquí está. Recuerden que esto lo puedes comprar en cualquier supermercado, pero si no encuentras aquí abajo en la descripción te dejo una receta facilísima para que tú lo puedas hacer en tu casa. ¿Ok? Vamos a agarrar nuestro fondant. Es puro dulce esto. Pasta de dulce. Lo vamos a cortar. Yo creo que necesitamos un pedacito. Y para esto me voy a quitar estos guantes. Se lo voy a aventar al que me los aventó a mí primero. Ahora vamos a agarrar nuestro fondant y lo vamos a moldear así. Así. Amasar, amasar. Como si fuera masa. Lo vamos a hacer así. Ah, yo tengo uno de estos. Un rodillo especial para fondant, pero tú puedes usar cualquier cosa. Uno de madera. La cosa es tener esto planito y planito y planito. Ya que tengamos nuestra masita bien, pero bien delgadita, así, vamos a recortar nuestros pentágonos. Yo lo que hice, agarré un cartoncito bien delgadito, así, y lo cortas. Y nada más lo vamos a poner encima de nuestro fondant. Y lo vamos a cortar. Así de sencillo. Y nada más tienes que hacer como 20 mil. Listo. Ahora, para empezar, es súper sencillo. Solo tenemos que agarrar uno de estos pentágonos y los vamos a poner aquí en el medio con un poquito de chocolate. Lo hacemos dipiri dip. Agarramos un poquito de este pentágono y se lo untamos por aquí y se lo pegamos por acá. ¿Eh? Quedó así, bonito. Uno aquí, en el medio, y luego cinco al lado. Y unos dos abajo. Y las pegamos así hasta que ya tengamos todas. Esto, la verdad, se toma mucho tiempo, ¿verdad? Pero como yo ya tengo unas que ya están hechas, las vamos a traer para acá. ¿A poco no parecen balones de fútbol? Claro que sí. ¡Wow! Y vean nada más cómo quedan estas. ¡Woo-hoo-hoo! Espero que les haya gustado este video. Ya sabes, si te gustó mucho, 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 dale manita arriba, ponlo en tus favoritos, pásalo en tu Facebook, en tu Twitter, y por todos lados. Yo, por mientras, me voy a ir al parque, acompáñenme y se los voy a dar a todos los morrillos. Y nos vemos en la próxima. Y a todos los food junkies, ¡Peace! ¡Woo! Sí. ¡Te parece la tierra en el centro! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!